Pues el presidente ha dejado ahora humillado a Univisión. Y es que después de que el presidente ayer desactivó la nueva guerra sucia que le iban a lanzar a través de un reportaje creado totalmente del New York Times, pero que finalmente iban a meter millones de bots con cientos de millones de tweets para hacerlo más grande y bueno, generar una nueva guerra sucia, el presidente se adelantó y reveló el contenido del reportaje y la verdad es que la total absurda mentiras y que incluso Washington se molestó por el reportaje del New York Times. Bueno, lo que han empezado a hacer, y eso lo empezó a hacer Jorge Ramos en Univisión, fue que empezaron a señalar que el pecado ahora no es el reportaje del New York Times, sino que cuando el presidente estaba leyendo la carta de la reportera, se atrevió a leer el teléfono del celular personal de la reportera del New York Times y esto es muy grave porque podría acabar finalmente en una gran tragedia, dar públicamente el número celular de la reportera. Y empezaron ahora, el problema ya no es el reportaje o que sea un narco presidente, sino el problema es que dio a conocer esto, porque eso es muy, muy peligroso. Y hoy llegó una reportera de Univisión a intentar hacer fiesta y circo y show sobre este tema, pero el presidente, una de las mañaneras más brillantes que le he visto sobre el tema de los medios, la puso en su lugar de una manera muy épica. Y todo esto arranca y la verdad es que lo impulsa Jorge Ramos. No, el día de ayer, con ese tuit, el presidente Obrador hizo hoy algo muy peligroso. Dice, ¡muy peligroso! Leyó y expuso en una pantalla el teléfono de la corresponsal de New York Times, quien le hacía varias preguntas. Es lo mismo que me hizo Trump en 2015 y tuve que cambiar mi celular. ¡Dios mío! ¡Pobrecito! Pero es particularmente preocupante en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, porque tener, o sea, el teléfono es ya peligroso. No se vale poner en riesgo la privacidad y la seguridad de una periodista, su familia y su equipo solo porque no te gustaron sus preguntas. Y bueno, Jorge Ramos no solo hizo esto, hizo un video. Vamos a verlo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy algo muy peligroso. Leyó y publicó en una pantalla gigante el teléfono de la corresponsal del diario de New York Times. Times, quien le hacía varias preguntas. Es lo mismo que me hizo Trump en el 2015 cuando le solicité una entrevista. En lugar de dármela, publicó mi teléfono celular que luego tuve que cambiar. Pero esto es particularmente preocupante en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo después de Gaza. No se vale poner en... O sea, después de Gaza seguimos... No, pues, ya, ya ahora superamos a Irak, Afganistán, a Irán, a Siria, Yemen, ¿no? Ya somos después de Gaza, seguimos nosotros. Riesgo, la seguridad y la privacidad de una corresponsal, de su familia y de su equipo, únicamente porque no te gustan las preguntas. Y bueno, arrancó un nuevo momento y mandó el Jorge Ramos a una reportera de Univision. Y ahí, con el tema este, ¿no? O sea, ya no se centran en el reportaje del New York Times porque como realmente, no sé si ustedes lo leyeron ayer, es un total invento, chiste, cuento. O sea, es una de las peores piezas periodísticas publicadas porque dice literal, hay una investigación, pero no empezó una investigación. O sea, en la misma frase está diciendo que no hay investigación, pero sí hay investigación. Esa es una risa. Y entonces se empezaron a centrar sobre el teléfono. ¿Qué quieren hacer? Ahora hace una tormenta en el vaso de agua. El presidente, de una manera muy brillante, las armó. Vamos a ver un resumen, pero vale la pena que ustedes la vean completo este momento. Pero yo entiendo el contenido de la carta, yo lo entiendo. Pero haber dado a conocer el teléfono celular personal de la jefa de la corresponsabilidad de New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos… No, es que por encima de eso está la libertad. Por encima de eso está la libertad. Por encima de cualquier ley está… No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. Prohibir o prohibir. Estoy asombrada, señor presidente, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y, por supuesto, tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, que lo presente así. Pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal para evitar agresiones. Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular. No, 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 no. ¿Y el derecho a la calumnia? Él tiene derecho… Es algo privado. Ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos. Además, sin una prueba… Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido, hay sanciones para esto, señor. ¡Oh, Estados Unidos! ¿No? Está diciendo Jorge Ramos que Trump le publicó su teléfono, ¿no? ¡Ay, Estados Unidos es un país muy chingón para los periodistas! ¡Oh, sí! Ahí está Yulania Sánchez detenido. ¡Oh, oh, oh! ¿Y cuántos periodistas finalmente han sido espiados? Tucker Carlson incluso señaló que lo espiaron en sus comunicaciones privadas antes de ir a Rusia. O sea, no manches, es esto. Estados Unidos es el lugar en donde espían a más gente. Ella seguramente está siendo espiada por la NSA. Bueno… No, 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 no. Ya le estoy planteando el caso de la Sánchez. Por la dignidad… Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad, no. No, 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 no exagere. Mire, si la… Es que si son… ¿Qué vamos? Si le pasa algo a la periodista, ¿qué le hacemos responsable a usted? No, mami. Este, compañera, está preocupada por… Sí, sí, está preocupada. A conocer su teléfono. Que cambie su teléfono. Otro número. Ya. Pero además es la representante del New York Times. Pero es que podría ser para cualquiera de nosotros, señor presidente. No, no, no. No tiene que ver con el medio. No, no. Tiene que ver con la seguridad que nosotros tenemos para ejercer nuestra labor. No, no, no. Los periodistas de México, por lo general, la mayoría de ellos, actúan con humildad. Ustedes son muy prepotentes. Y lo que hicieron ayer, y lo que han hecho, Jorge Ramos, y los medios más famosos, es muy ofensivo. Qué brillante el presidente. Aparte, bien dejó claro. Si vuelvan a traer y vuelvan a ir con calumnias, yo voy a exhibirlos. Yo no voy a testar nada. Y la verdad es que, a ver, además, primero, ¿cómo fue difundido este celular? O sea, fue, no sé, el aparato y la inteligencia de la Serena, del ejército que encontró el celular, y lo publicó López Obrador en la mañanera. No, 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 no. La reportera le envió una carta a Jesús Ramírez, que le dijo, mira, están estas preguntas. Si quieres respuesta, este es mi celular. O sea, ella lo difundió. No quiero decir como que público masivamente, no quiero decir masivamente, pues, pero sí públicamente. Al momento que se lo envía una comunicación a Jesús Ramírez. Si yo quiero algo privado, no lo difundo a nadie. Se queda privado, como que por definición. Además, los reporteros, los reporteros siempre dan a conocer su celular. O sea, si no, ¿cómo rayos van a reportear? Vamos a suponer que en este momento yo tenga el video donde Obrador está recibiendo de Joaquín Guzmán una maleta llena de un millón de dólares en efecto. Y se lo quiero dar a conocer al New York Times. ¿Cómo la contacto? ¿Cómo contacto a los reporteros? Pues por eso los reporteros dan a conocer, mira, aquí me contactas. Si tienes alguna cosa, me hablas y me dices, ya lo tengo. Perfecto, voy a verte. Esa es parte de la champa del reportero. Es finalmente el reportero expone la verdad o bueno, expone algo. Y para exponerlo tiene que finalmente, pues, caminar, conocer, buscar. Es una persona pública un reportero. O sea, es parte de la champa. Bien lo pone Vicente Serrano. Una de las cosas que hace un periodista que no es privada es su número de teléfono. Es cierto. Es lo que siempre compartimos. Lo que le duele al New York Times es haber sido exhibido con su pobre investigación. Correcto. Lo que hoy defiende la corresponsal de la dimisión en la mañanera es el seguir mintiendo. Y cierto. O sea, las... Miren, yo acabo de buscar el número de teléfono celular en una aplicación. Se llama TrueCaller. Vamos a poner aquí. No sé si la conocen. Con esa uno puede buscar algunas celulares. Y aparece literal... Voy a tapar el número porque aquí si lo ven... Sí, a mí sí me cepillan. Ahora adorno, pero a mí sí. Acá aparece así. Natalie New York Times Kitroev. O sea, no es... Acá aparece. Es una aplicación donde ya está su número. Punto. Y ahorita le quieren hacer el show. Ya no es tanto el reportero que se narra como presidente, sino el presidente tendrá que conocer su número y entonces la van a asesinar. A ver, ¿cómo? Es que México es el país más peligroso después de Gaza. ¿Qué? ¿Cómo? Tremendo. Y bueno, vamos a recordar de dónde nace todo esto. Esto también les duele. Finalmente todo esto es una estrategia cuando se hizo Xochitl. Xochitl fue a la redacción del New York Times. Ahí se reunió con los editores del New York Times. ¿Para qué? Para esto. Obviamente también estuvo con Washington Post. Así que ahí es lo que sigue. El Washington Post va a sacar también un reporte contra Obrador de ser narcopresidente. Ya lo vemos. Ahí estuvo con la OEA, Wilson Center, pero los importantes son estos. Ahí estuvo Xochitl. Digo, nada más claro ni el agua. Y lo peor ahorita es, honestamente, la enorme hipocresía de los prianistas. Vean Alito. Atentar contra la integridad y la seguridad de un periodista no es de demócratas. Que se haga del gobierno es una pésima señal para el futuro de México. Bla, 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 bla. O sea, defendiendo periodistas cuando él... ¿Qué es lo que decía? A los periodistas no hay que matarlos a balazos. Hay que matarlos de hambre. Pero ahora pretenden que nos olvidemos de eso. Pretenden el prianismo que nos olvidemos de que ellos fueron los verdaderos persecutores de la libertad de prensa. Ellos corrieron y exiliaron a Carmen Aristegui. Corrieron, exiliaron a Anabel Hernández también. Corrieron, exiliaron a Gutiérrez Vivo. En fin. O sea, es un montón de gente. Y ahorita Obrador sí les dice sus verdades. Pero no los corre. Ahí dice el presidente. Tú puedes llegar a la televisión. Puedes preguntar lo que quieras. Yo te voy a responder. Pero tú puedes preguntar lo que quieras. Y no pasa nada. Y puede llegar alguien, alguien, alguien. Ah, eso sí. Pero también ya lo dejó claro. Si vienes aquí a calumniar, te aguantas. Porque yo sí voy a exponer la verdad. Y bueno, la vida pública cada vez es pública. Y bueno, como reportero. Yo, o repito, Obrador. No es que él haya dado de una manera a botepronto y espontánea el número telefónico de la reportera. No, le enviaron una carta. Él nada más leyó la carta. Ahí está el número telefónico. Pero no va a testearla. Y eso los tiene enfurecidos. Los tiene enfurecidos porque se dan cuenta en el New York Times. ¡El New York Times, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿De qué les puede fregar un artículo? Esto no lo pueden hacer ni siquiera Estados Unidos. Ni Biden, ni Trump lo pueden frenar. Ni los senadores estadounidenses. No, siempre se tragan el cuento y la mentira. Y ahora se dan cuenta que, ¿cómo no? Con el dictador castrochavista del tercer mundo mexicano López Obrador, se frega el New York Times. Y de paso univision a Jorge Ramos. Además, si alguien... Esta práctica de revelar información privada se llama Doxing. Así le dice. Si alguien ha aplicado el Doxing, es el New York Times. Por ejemplo, hay una reportera que se llama Taylor Lawrence, ¿no? Famosona, influencer en Estados Unidos, que ella reveló. Y dice, sí, de buena manera, la dirección, el número, el correo y todo esto de otra influencer que se llama en TikTok Lips, Lips, Lips of TikTok, así se llama. Está en Twitter. Precisamente para que le empezaran a mandar correos. O sea, la reporte del New York Times. Ahí está. Incluso también Elon Musk suspendió a varios periodistas en las cuentas de Twitter y el New York Times porque estos reporteros también aplicaron el Doxing en contra de él al empezar a revelar el, este, dónde estaba su avión privado. ¿A qué hora se va a llegar? ¿Dónde va a llegar? Y todo eso. Es el Doxing. O sea, ellos también la aplican. Ah, pero, pero si yo la aplico, está bien. Si tú la aplicas, está mal. No, bueno, eso, esa era la, la lógica. Pero ya no. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.